hola qué tal amigos de erizo méxico seguramente te has preguntado qué erizo escoger y si no sabes cuál te vamos a dar los consejos para que puedas seleccionar e identificar correctamente a todos los colores así que acompáñanos a ver este vídeo es muy importante que sepas que en el zoom méxico manejamos siete colores distintos de los erizos aquí en este vídeo te vamos a mostrar las características de cada uno para que sepas cómo diferenciarlo y elegir el que más te guste dentro de los aspectos muy importantes de los servicios para clasificarlos por colores está el punto número uno que son las púas el punto número dos que es la máscara o la carita de su ver y bebé el punto número 3 es el color de la nariz así que vamos a tomar esos parámetros para clasificar a los eris bebés el color número uno es el color pinto facial dentro de las púas puedes observar patrones de dos colores principalmente colores oscuros y colores claros esos patrones son únicos e irrepetibles además respecto a su máscara podrás encontrar de forma parcial colores negros blancos y claritos o manchados además dentro de su nariz puede ser de un solo color o de varios el siguiente color que les vamos a presentar es el canela estos ericitos se distinguen porque sus púas son de color café claro es muy importante que sepas que todas las púas son de la misma tonalidad y también maneja una pequeña máscara café es muy importante que sepamos que la nariz de estos ericitos es café hay una distinción con el champagne que les vamos a mencionar más tarde estos pequeños amiguitos son muy tiernos como puedes darte cuenta en ocasiones el color canela podría tener algunas pintas de color más claro sin embargo su porcentaje de púas siempre será mayor en color café vamos a continuar con el color albino tienes que conocer que el color de sus púas es completamente blanca o color natural el albino tiene una carencia y es la carencia de una proteína llamada melanina la cual da pigmento a su piel a sus púas y a sus ojos hablando de los ojos es el único erizo que tiene color rojizo o color rubí esto es porque los capilares de sus ojos se pueden alcanzar a notar son las micro veritas que tiene y por ello da la pigmentación del color de la sangre no tiene máscara carece completamente de ella y además tiene un nariz muy rosita es un color que puede parecer a un mini puerquito ok el cuarto color es el sal y pimienta como te puedes dar cuenta este ericito sus púas en la gran mayoría son oscuras y tiene solo en la puntita blanca es muy importante que lo diferenciemos con el chocolate ahorita te vamos a mostrar las diferencias entre uno y otro este licito también tiene máscara oscura y su nariz tiende a ser cafecita muy muy oscura no se quiere abrir no se quiere abrir pero ahorita se los mostramos el erizo número 5 es el color chocolate no te vaya a dar ganas de comértelo eh sus púas son color café oscuro es un color un poco más claro que el sal y pimienta pero más oscuro que el color canela su máscara puede ser oscura o café oscuro puede variar entre estos dos tonos y su nariz tita es de color oscura o café de forma adicional recordemos que el sal y pimienta únicamente tiene blanco en la punta de las púas sin embargo el color chocolate puede tener púas completamente blancas o franjas que lo puede diferenciar el otro color el número 6 es el color champagne este es uno de los colores más solicitados sus púas son color paja o beige es muy importante que sepas que estos ericitos no tienen máscara y además su nariz tiende a ser rosa sus ojos son oscuros es la diferencia que tiene con los otros y además tienden a ser muy muy bonitos y tiernos en ocasiones su nariz puede ser de color café clarito también puede aplicar el tono de rosa como lo comentaba ayer y puede tener algunas manchas de púas un poquito más oscuras entonces ven a conocer y el último color es el color pinto recordemos que el color pinto las púas son de dos tonos de color oscuro y de color claro el patrón también es único e irrepetible la máscara es muy similar a un sal y pimienta tiene una máscara completamente oscura y la nariz también es de color oscuro recuerda que este es un erizo único porque no va a haber otro en el mundo igual a tu eri bebé queremos agradecer a cuatro miembros muy importantes de nuestra comunidad por siempre ver nuestros vídeos y nuestros post el primero es ángel que va a comprar su erizo en enero también alexandra sepúlveda gracias por todos tus comentarios bonitos y además una sección muy importante que son erizos famosos vamos a comenzar con teodoro el erizo él es un erizo de guanajuato y ahora tiene un papá fotógrafo que le toma fotos super cute recuerda suscribirte a nuestro canal darle manita arriba si te gusta el vídeo y manita abajo si no te gusta comenta todas las dudas que tú tengas y ayúdanos a responder a nuestros seguidores también recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de youtube vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes así que no dejes de seguirnos mi nombre es y el mío alex serrano hasta el próximo erizo tip